igual le pregunté que cuánto iba a ser porque igual si nos ayudó porque si no capaz no cabían las cosas y en la parte dijo que decía de que no que él de lo mismo así que no cobró nada este de ahí quiero ver que más faltaba nada más vale pero venía pensando a preguntarle a chistín también chistín cuánto cuánto va a ser chistín cuánto va a ser representante mío también algo que sí me voy a llevar aquí plasmado en el corazón fue haber visto a todos a todos esos señores y adultos adultos mayores más de 40 casi 50 años y señores adultos mayores de 40 años pues y me da risa que le preguntaba usted cuando lo iban a vacunar cuántos años tiene póngame 18 póngame 16 y hoy sale la mentira 40 tiene la verde y le dió a los adultos a las personas de edad adulta disfrutar al mismo nivel que los niños verdad eso fue como que fui a y por eso no sé yo creo que para mí fue como actuar 10 minutos ya después me dijeron más de dos horas no lo creo pero al final fue genial y aquí la pregunta es cuánto va a ser lo que quiero hacer es que entiendan que fue bastante tiempo y O sea, él lanzó a todas las cosas, dijo que se sentía como que eran 10 minutos, que en realidad fueron todas las horas, se las perdiste todo. Mírame, pero le tenemos que cobrar notas también. Mírame, de lo que sí me arrepiento fue de la segunda función. Ah, sí, eso sí. ¡Sí! Así. ¡Ay, qué chistito! Chiste y no estaba cuando usted nos felicitó, ¿verdad? No, no estaba, no estaba. ¿No nos felicitó, desgraciado? Ah, de verdad. Pero en el en vivo dijo, cuando no hay talento, no hay talento. Lo felicitó por el último chavo que hiciera, ¿no? La despedida. Entonces, chistín, danos el susto, chistín. ¿Cuánto va a ser? Es que no, no, ahí mejor usted me haga algo y no quiero decir. Decí, chistín, ¿cuánto? Un choco. Vaya, dan un choco. Un choco. No, es que yo no te estoy preguntando a vos. No, pero es que un choco, pues. ¿Cuánto va a ser? Vaya, cinco. Va, bruja, dime. ¿Cuánto cobras normalmente, chistín? Por un choco así. No importa, lo digo. Ajá, no, dale, dale. Va, es normalmente yo las veces que he venido a todos los eventos, a ustedes les he cobrado 180. Ajá. Ajá. Entonces, ¿y ahora? Y ahora va a ser el doble. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá. Ah, y calma, yo no le conté al chistín lo que una señora me dijo, Val, de que ella nunca había estado en una fiesta de esas y me dijo que nunca había visto un payaso. Ajá, sí, dijeron. De hecho, de hecho, para mí fue bien genial porque anduve caminando ahí en el tiempo que estuve y un puño de gente adulta llegó, va, y, ¿me puedo tomar fotos? Y yo, sí, hombre. Ay, me tomé fotos. Pero, pues, iba, yo esperaba que se pusiera el niño a la par mía, y no se ponía la gente adulta a la par mía a tomarse fotos. No, claro, se le tomaban fotos a los niños y también a ellos, ¿verdad? Como era el primer payaso que era. Ajá, qué vale. No, pues, sí, como. Apetón, bueno, la gente no tiene opción más que decir qué bonito, ¿verdad? A ver, sí, lo único que han conocido. Ahí los que van a sufrir, los que pagan, son ustedes, ¿verdad? Ajá, jajá. Si lo vieron ahorita sin maquillaje, pobrecito, va. Salen huyendo. Ya ve, ya ve, por todo y por nada. Ajá. Lo que pasa es que yo solo te digo la verdad y ya. Ajá, chistín, entonces, ¿cuánto va a ser chistín? Ya van cinco veces. Sí, ya le dijo cuatro. Ya, que tampoco le dijo 180 normalmente, ya dos horas más. Estoy esperando. No le digo pues. Sí, por eso. No, doble. Estoy esperando la respuesta. Es que como yo le llamé, va por eso. Pues todo está bonito para aplaudir. Ah, o sea que la ves y me va a pagar. Ajá. Sí, ya ves. Bueno. No, no. No, no. Bueno, pero tienes que sacar a mi pie, cámara. Ajá. Mire, 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 dos cámaras. ¿Y a dónde se apagan las cámaras de ella? No te hago el paro. No, no, no. De casualidad. De casualidad no fue la corriente ahora. Es cierto, Kama, yo a usted le estaba a cobrar si a ella me tiene que pagar. Sí, la ves y te contrató. Pero te voy a contar la historia. Fue así, yo te llamé a Bopa, entonces vine a... Ay, a mi número quería. Ajá. Sí, 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 sí va. Como ya paga, me dijo, pásame el número de chistín, pues. Bueno, que usted me dijo, acepte de cargo, me dijo, tío. Entonces yo te llamé y chistín, miraste el otro, boom, le corté la llamada. Cuando fue el mío, fue lo yuca, que usted me dijo, mirá, le llamaste a chistín, lo contrataste. Lo contrataste, me dice, sí, pero me olvidó preguntarle el precio. Ajá. Entonces yo puedo preguntarte el precio. Preguntarle ahora. Ajá. Chistín, ¿cuánto te dé de camarón? Ay, yo te lo voy a decir. ¿Te dé de camarón? Ah, no sé, no sé qué decir ahora, porque... Bueno, que hagamos cuenta, te comiste siete platos de comida. No, no, pero... Eso es mío, eso es más valioso. Bueno, a veces usted va a salir más caro. 15,000 esto, bríjate. El transporte. Ah, bueno, que dos veces lo llevamos. No se pague nada. No hablo de la gasolina por venirse en la cuadra conmigo, 20 más. Ah, pues sí, más caro, pues dime comiendo ese puño de polvo. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto va a ser Chistín? Como ocho veces. Así te aplaudimos ya. Me da miedo ahora decirles algo porque ya me siento comprometido. Vaya, miren, la verdad es que la verdad es que mejor pármelo con cuerpo mate. Vaya a ver si representante mía. ¿Quién te contrató? ¿Quién te contrató? A ver si. Si, fue hecho. No, la de aula. La de aula. Suficiente con a ver. Al mano a verla o alis. A ver si, a ver si. De cama. Yo le dije que nadie se puede resistir a mí. Ah, pues sí. Mejor la ve si dijo. No, no escuché. ¿Qué dijiste? Dice que mejor yo porque dice que es peligroso en la cama. Es peligroso que ahora el abuelo le va a morir. Le va a dar un chum. No. Yo diría que nada. Pero lo que tu corazón dice es un movimiento. Ni va a pasar. No, porque al final de cuentas, este. Con, con. Bueno, no sé si voy a meter la pata o qué. Con lo que pasó ayer. Con lo que pasó ayer en el en vivo. Y, pues sí. Con, con muchas cosas que creo que van a pasar de aquí en adelante. Creo que voy a recibir más de lo que puedo cobrar ahorita. Con un agradecimiento. Entonces, en forma de ajá, de agradecimiento. Y sobre todo eso, porque creo que mi corazón está lleno de, de alegría y de amor. Yo diría que nada. De sangre. Diría. Diría. Es que no me lo diría. Pero, porque, ajá, cuando uno dice yo diría. Yo le digo con seguridad. Cama, cama. Esto es como que no le falta el respeto a usted ahorita. Y le digo, vaya, camarón. Es que lo que estoy diciendo. Cállate. No, porque yo te lo hice. Ah, este dice. Vaya, lo que pasa es que cama es como que yo le... Es que a mí me están preguntando. ¡Ah! De aquí. ¡Ay! Adiós, dátelo. Solo porque es nuevo ahorita. No te quiero faltar el respeto ahorita, ahorita. Para no caer. Ajá, para no caer que está mal el primer día. Vaya, lo que le iba a decir, cama, es que es como que yo le falta el respeto ahorita. Ajá. Y venga, yo le digo, cama, discúlpeme si le falté el respeto. Ajá. O por si al caso le falté el respeto. Ajá. No es que se le esté... Ajá. No es que se le esté pidiendo sinceramente. Es como... Vale, entonces, Jocelyn, ¿cómo tendría que decirlo si fuera usted y no quiere cobrar nada? Sí. Yo digo que no me debe nada. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Ah, pues yo con seguridad diría que no le debe nada. No. 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 Es que él diría... Acondicionamiento. Oiga, no, oiga. No me gustaría. Porque usted me... Usted me lo está preguntando a mí. Ajá. Pero quien en realidad trabajó fue chistín. No. Pero es que todo lo que termina... Todo lo que termina cobría... Es como... 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 Como deseo. Pero realidad no es lo que uno puede tener. Lo voy a cumplir a hacer, va. Va. Yo diría, ¿no? Ajá. Yo creo que... Yo creo que al revés le pusieron la vacuna. Ajá. Vaya, este... Diablo 2 por tu show ahí de... De... De que te llegaban a matar y que caías y toda la cosa ahí... Tendido, ¿cuánto cobrarías? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto? Este... No, ahí la pregunta es ¿cuánto cobrarías? Ajá. Vaya, escucha la palabra. ¿Cuánto cobrarías? Yo dir... Allí sí va... Yo diría, ¿va que sí? Sí. Sí. Pero... Yo no diría... Porque yo con seguridad... Digo... Digo... Nada. Vaya, y ahora la respuesta es... Yo no te daría nada... Porque la pregunta fue ¿cuánto cobrarías? No, ¿cuánto me vas a cobrar? Ajá. ¿Cuánto cobrarías? Sí. O sea, que yo le... Sí. O sea, como que por ejemplo yo le pregunte a... A... Ay, quiero ver. Otra vez a mí. A... 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 Vaya, hilo. Vaya, hilo. Ey, hilo. Vaya, hilo. Vaya. Si vos trabajaras como payaso, ¿cuánto cobrarías? Hijo de pudia, no debería. Por cierto, yo era un payaso caro. Yo sí cobraba. ¿Por las orejas o por el chone? Las dos cosas. Orejas no vas a hallar en cualquier lado. No digamos que cuánto cobrarías vos por un como por tu servicio ¿Cuánto cobrarías? Como es un trabajo lógicamente va a unos 160, 170 ¿Pero la respuesta cómo es? Ah, yo cobrara 150 ¿Cobrara o cobraría? ¿De qué cobraría? No, porque deja como espacio a que lo que usted me quiera No